Berta Ramírez Gómez, de Naucalpan, 60 años. Héctor, no has dicho nada acerca del diputado sinvergüenza del PRD que tomó posesión ayer. Anoche lo vi con López Dóriga. ¿No que supuestamente está coludido con los narcos? Este hizo la jugada maestra, ¿no? De primera, de primera, y nunca quiso revelar cómo fue que estaba dentro del recinto cuando afuera había cientos de policías para impedírselo. Pero qué burla para la Procuraduría General de la República. Por eso yo decía ayer, si a este que está ubicado, saben su familia, sus actividades, esto no lo podían agarrar, pues al JJ y al Chapo, menos. Ya tenemos un diputado, un flamante diputado de la 61ª legislatura con su orden de aprehensión detrás. Oye, esta situación es capaz de catapultarlo a ser candidato en vez de López Obrador o Ebrard, ¿eh? Cuidado. Pues por lo pronto, por lo pronto ya tiene carretadas de publicidad, tiene mucho dinero en publicidad. Tiene cartel, es como un matador fresco, nuevecito, que te llama la atención porque todo esto que se movió en torno a él está en el punto preciso de la opinión pública. Y tiene el aura de la persecución, de que fue objeto de una acusación evidentemente falsa, ya que así lo han determinado varios jueces, y que, no obstante, la autoridad insiste en perseguirlo. Entonces, hay encono. Y esto, desde luego, en la situación en que vive el país, enaltece a una persona, no la disminuye. Pero, ¿parte de la mano que le quieren cargar es porque es perredista? Yo estoy seguro que sí. Bueno, fue parte del michoacanazo, pero este hombre se ha levantado en la misma medida que su perseguidor es nada menos que la PGR. Pues, imagínate. Pero ya con goce de fuero, Julio César Godoy Toscano dijo, no soy delincuente. Durante más de un año estuvo prófugo, y aunque todavía está vigente la orden de aprehensión, tomó protesta como diputado federal. Primero se amparó para recuperar sus derechos políticos. Se le concedió ese amparo, esa salvedad. Y luego toma protesta. Ahora, ¿quién va contra él? ¿Sólo recursos políticos? Harían con él un proceso que se obvió con Bejarano, pero que aquí podría alargarse mucho más, desaforarlo, y luego juzgarlo. ¿Tú crees que no lo arropen sus compañeros? Es hermano de un gobernador incluso. Desde luego su partido lo apoya, pero la cuestión es si se... Llegar a haber una alianza PRI-PAN en la Cámara podía enjuiciársele, pero eso está difícil. Es que está el antecedente del michoacanazo, y entonces... Ándale. Aquí está. Fíjate cómo está el michoacanazo. La PGR y la Secretaría de Seguridad Pública hace un año se fue contra 35 personas detenidas en la operación, 26 de mayo de 2009. Hoy solo de 35 hay 7 en la cárcel. Y a lo mejor salen. Y este hombre acaba de acusar cómo fueron tratados dentro de la cárcel, al grado que una, la asesora, la consejera de este mismo hombre, perdió a su criatura en el vientre por cuestión de tortura. ¡Qué barbaridad! Todo lo que va a remover. Por eso te digo que este ya agarró camino para el 12. Va a tener una fuerza. Además, mira, Miguel García Hurtado, detenido cuando era procurador de justicia de Michoacán, salió ayer en libertad. También se le concedió un amparo. Estaba en la cárcel desde mayo de 2009, cuando varios alcaldes de la administración de Leonel Godoy fueron arrestados. Les acusaban de tener relación con la familia. 35 personas aprehendidas, menos 7, menos 1, ya son 6 solamente. Así que, pues, sabiendo ese antecedente, no tiene mucha cara con qué gritar la PGR. Quienes eran alcaldes al ser detenidos han sido restituidos en sus cargos por decisión del Congreso Michoacano, que es al que le corresponde. Y hasta la entonces Secretaria de Seguridad Pública, Citlaly Fernández, está reinstalada en su puesto. Era asesora del gobernador. Pues ahí está Leonel, perdón, no Leonel, está Julio César Godoy, rasurado del bigote, que es como creo que se está enfilando para algo más. Muy joven. Sí. Fíjate que la gente que no lo conocía se sorprendió de la juventud de este, que es casi un muchacho. Además ganó la diputación prácticamente en la ausencia, sin hacer campaña. Qué cosas tan curiosas han ocurrido. Bueno, es una maniobra como la de Juanito. Sí, es una juanitación, pero clara. La juanitación. Yo pensé que iba a decir, es un juanete. Yo creo que no solo tiene esa presencia, esa juventud, sino que ha tenido el valor de sobrevivir. Un año de insultos, ofensas, posiblemente hasta amenazas. Y su hermano, el señor gobernador, también se ha mantenido con toda la dignidad, pues de eso, no de un hermano, de un gobernador. Porque en ningún momento hizo uso de su influencia, en ningún momento hubo ataques directos hacia las autoridades, valiéndose de los medios. En ningún momento exigió a voz en cuello, en dos ocasiones o en tres, cuando mucho lo hizo, que se siguiera una investigación para que sus presidentes municipales caigan en libertad. En ningún momento tomó poses de soberbia y de prepotencia. Ni enfrentó a la autoridad federal ni a las autoridades policíacas. Creo que se comportaron los hermanos Godoy como todos unos caballeros. La hermana, la hermana, no media hermana, sino hermana, también fue interrogada por los periodistas. ¿Dónde está su hermano? No sé. ¿Lo ha visto? No, no lo he visto. Haciéndose suatos todos a su alrededor. Y vamos, que por fin la PGR recibe un pleno puñetazo en plexo solar. Pues sí, es algo de veras, de veras, la pusieron en evidencia de principio. Cientos, doscientos, doscientos uniformados. ¿Quién se les puede escapar? Y además revisando de manera aleatoria cajuelas y de los automóviles hasta que los propios diputados dijeron ya dejen esta revisión. Pues sí. A ellos mismos los humillaba. Era intromisión de un poder en el otro. Es su casa. Los diputados pueden hacer lo que quieran, hacen desórdenes, pues están en su casa.